Ya está el programa, es un evento en el Zócalo para entregar ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, reconocimientos y también un desfile en donde van a destacar los caballos y los ferrocarriles, como se hizo la Revolución a caballo y en ferrocarril. Son varios agrupamientos, en los ferrocarriles van los precursores de la Revolución, los que participaron en la Convención Liberal de San Luis Potosí, los magonistas, la prensa independiente que jugó un papel fundamental. Y luego el maderismo, Francisco I. Madero con todo el movimiento antireeleccionista, el sufragio efectivo, la no reelección, luego el carrancismo. Como todos sabemos, cuando asesinan al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, es Venustiano Carranza el único gobernador que rechaza a Huerta y llama al pueblo a derrocar a la dictadura impuesta por la fuerza, lo que fue un golpe de Estado. Así surge el nuevo ejército mexicano.